Mantener una alimentación sana y equilibrada es una cuestión básica para la prevención de enfermedades. Se sabe que la mejor medicina para el organismo es la preventiva y no hay mejor forma de prevenir enfermedades. La alimentación juega un papel muy importante en cuanto a la resistencia a las enfermedades. Una buena alimentación equivale a una buena inmunidad. Entonces, mientras tengas una nutrición más balanceada, que tengas todos los cuatro grupos, carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, que tengas todos los grupos alimenticios necesarios, vas a proveer de las vitaminas, los minerales y el sustrato necesario para que funcione el metabolismo del cuerpo, las funciones neurológicas, las funciones inmunitarias. Por ejemplo, sabemos nosotros que las vitaminas del complejo B, por ejemplo, que se obtienen en los alimentos, son importantísimas para el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, para la misma inmunidad. Minerales son importantes para la inmunidad también, necesitamos para la formación de los glóbulos blancos, la formación también de la misma sangre. Las necesidades de nutrición varían en función de la edad y situación, evidentemente no precisa de los mismos alimentos. Un joven de 20 años que una persona dependiente de 70. Tener una dieta balanceada, siempre vamos a tener una mejor inmunidad. Por el contrario, si comemos solo chiverías, o sea, lo que se conoce como calorías huecas, que no sirven para nada. Si comemos solo comidas grasosas, que no tengan proteínas, que no tengan carbohidratos, que no tengan aminoácidos, que no tengan vitamina, aunque comamos y aunque nos engordemos, nos vamos a enfermar, porque el sistema inmunitario va a estar bajo. ¿Por qué? Porque no se le están dando los nutrientes que necesite el cuerpo. Necesitamos nuevamente combinar los alimentos, que el alimento tenga una cantidad suficiente de proteína, una cantidad suficiente de carbohidratos, una cantidad suficiente de lípidos, comer legumbres, vegetales. Por naturaleza, ahorita, por ejemplo, en la mayoría de los países, incluyendo Nicaragua, somos muy amantes a los lípidos. O sea, somos muy amantes a las grasas. Somos todo es grasa. En la noche, la gente, ¿qué es lo que comes? Fritanga. Todo es fritanga, 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 muchas grasas. Entonces, no como balanceada. Entonces, lógicamente, eso repercute en la inmunidad, sin contar que repercute en tu salud, porque con eso vienen los problemas de los síndromes metabólicos, vienen las hipertensiones, vienen las cardiopatías, la diabetes, que están en cada día más aumento, ¿verdad? Todas estas enfermedades que acabo de hablar, hipertensión, diabetes, todas estas enfermedades tienen una relación directamente con la dieta, fíjense, con la alimentación que tenemos. Por eso es importante nutriernos bien. Noticias 12, Darlene Tellez.